Alcalde Carlos Hernández, su primera pregunta de la noche. Cuando usted asumió como alcalde, dijo que había un superávit, luego dijo que no, que lo que había era un déficit. Más tarde dijo otra cosa, que los números estaban balanceados. En fin, ¿podría decirnos con certeza cuál es el estado actual de las cuentas públicas de Ayalía y por qué ha sido tan difícil tener una información clara? Mira, cuando yo tomé la alcaldía, había una elección en el condado y muchas personas trataron de usar esos números como les convenían a ellos. Por eso en julio, por primera vez, el alcalde de la ciudad de Ayalía tuvo una conferencia de prensa donde expliqué dónde estábamos, lo que el 19.5 millones de dólares representaba, que era un balance de fondos. ¿19 millones de superávit? De un balance de fondos y expliqué cómo íbamos a llegar de ahí hasta septiembre del 30, que es este año fiscal, y que íbamos a tener que hacer recortes de 13 millones de dólares para tener un presupuesto balanceado y sin subir los impuestos a los ciudadanos de Ayalía. Esa promesa se ha cumplido y los números están bien claros en la ciudad de Ayalía. Es la réplica del senador Rudy y después de Raúl Martínez. 30 segundos. Yo creo que siempre voy a hacer el primer Oscar. Sí, ese es el formato. Realmente yo creo que lo que está pasando en esta ciudad es la falta de transparencia, la falta de disciplina fiscal. Yo he balanceado un presupuesto de 45 mil millones de dólares sin aumentos de impuestos y realmente esto es lo que hace falta, traer la disciplina necesaria para el futuro de la ciudad. Alcalde, Raúl Martínez. Después de haber preparado 24 presupuestos directamente, yo estoy bastante confundido con lo que es el superávit. Yo tenía entendido que el superávit era el dinero que te sobraba de un año para otro y ese dinero tú lo movías hacia el año siguiente. Hay una contabilidad nueva en la ciudad. Primero dijeron que había 19, después dijeron que había 8. Yo vi en el presupuesto donde dice que el actual superávit en realidad es negativo, un millón doscientos mil dólares. Necesitamos saber cuánto dinero de verdad se tiene y cuánto dinero es lo que falta en el municipio. La contrarréplica del alcalde Hernández. Estos son los tiempos más difíciles que estamos viviendo y es la administración mía y la administración anterior de Julio Robaina. Cuatro años seguidos hemos tenido menos ingresos que el año anterior y todavía en Jalía no se han subido los impuestos y no se le van a subir los impuestos a los ciudadanos de la Jalía y los servicios que se continuarán dando como siempre. La primera pregunta para el alcalde Raúl Martínez y siguiendo la tradición norteamericana, llamamos por sus títulos, aunque ya no estén en el cargo, alcalde, alcalde y senador. Esa es la tradición norteamericana. Alcalde Martínez, usted tiene una pensión de 188 mil dólares y de ganar la alcaldía debería recibir un salario de aproximadamente minutos más, minutos menos, de 190 mil dólares. Si bien una ordenanza del alcalde actual lo prohibiría, ¿quiere usted recibir ambos ingresos e iría a las cortes por obtener esos dos salarios? Primeramente, todo el mundo sabe y hay una opinión legal de que eso, aunque fue dirigida a mí, eso no aplica a Raúl Martínez. Ya lo ha dicho el abogado de las pensiones. Pero vamos a hablar ahora de lo que está pasando en la ciudad de Jaelía. ¿Qué no aplica el hecho de que no puede recibir las dos salarios? Sí, total y absoluto. Pero vamos a hablar ahora de las realidades de Jaelía. Yo quiero mucho esa ciudad y la he querido por muchos años. Y yo te voy a garantizar, y se lo digo aquí a los televidentes en esta noche, que Raúl Martínez no va a cobrar el salario mientras que haya que despedir bomberos y haya que despedir personal necesario para la operación de la ciudad. Y cuando están diciendo que Raúl Martínez recibía más fondos de lo que están recibiendo en los últimos seis años, hay que mirar que no solamente dejé 30 millones de dólares de superávit, sino que entraron alrededor de 70 millones de dólares más entre los seis años que todo ese dinero se ha desaparecido. Rudy García, 30 segundos. Bueno, me parece interesante que el alcalde hoy diga que no va a aceptar el salario. Realmente eso no fue lo que leímos en el periódico este domingo, que él aceptaría el salario más la pensión. Y realmente me preocupa cuando el alcalde fue alcalde, aumentó impuestos por años consecutivos, a la misma vez se aumentó su salario y se aumentó sus beneficios a la misma vez. Alcalde Hernández, 30 segundos. Estoy muy orgulloso, que soy el único alcalde que voluntariamente reducí el salario de mi salario, 80 mil dólares, un 30%, porque creí que era una falta de respeto a los ciudadanos de la Jalía, que los alcaldes ganaban más de un cuarto de millón de dólares. Y en noviembre primero, los ciudadanos tendrán el derecho a votar para que sea ley que en el futuro el alcalde tenga que ir al pueblo para aumentos. 30 segundos de contrarreplica, alcalde. Es muy rápido, es interesante que hoy vengan a decir, a hablar del presupuesto y del dinero que el alcalde ganaba cuando fueron los concejales los que votaron, no solamente por lo que le pagaban a Julio Robaina, sino el aumento que le dieron después que yo me fuese. Y es interesante también que el senador Rudi García diga sobre los aumentos de impuestos, cuando él creo que está equivocado. Si hubiera mirado, creo que se aumentaron los impuestos en el año 94 en una sola ocasión. Vámonos a una pausa y regresamos con la siguiente ronda de preguntas en este debate. a la alcaldía de la ciudad de Jayalía que se va a verificar en las elecciones, en los colegios electorales, el primero de noviembre.